belleza mayonesa este tipo de rota ha ganado todos los retos y en buenos tiempos vamos a ver si con esta belleza que esté aquí puede ver con la tronco burger vamos a ver si puedes miguel recuerda que tienes en total 25 minutos ya recuerda son 150 dólares en los 15 minutos si yo sé que tú vas a poder 100 para los 20 y 50 para los 25 minutos ya listo miguel sin más preámbulos revisa que el cronómetro está en cero la mejor de la suerte es para miguel el cronómetro en cero para el público espectador el tiempo arranca a partir de ahora mete la bala vamos miguel vamos miguel y miguel se va a hacer un taco burger pero ya tenemos mandado algo a la boca por miguel esa belleza la mujer de miguel pobre señora cuando tiene que cocinar en la casa bien miguel bien miguel este es el que se lleva el billete vamos a ver si se lo lleva la técnica de miguel hacer un taco burger 1 minuto 22 segundos recién 1 minuto 46 segundos se fue la cuarta parte de la hamburguesa ya 1 minuto 45 segundos se fue la cuarta parte de la hamburguesa ya y este sí come 1 minuto 71 y 1 2 2 2 2 Vamos, Miguel. Vamos, vamos. No lo puedo creer yo. Tres minutos quince segundos. Ya mismo se termina la hamburguesa. Tres minutos treinta y cinco segundos. Tres minutos treinta y cinco segundos. ¡Suscríbete al canal! Pero me estoy preocupando por el tiempo Recién van 4 minutos y ya casi se termina la hamburguesa Por el tiempo en mi bolsillo Vamos Miguel, incentívate Miguel, incentívate 4 minutos y 35 segundos Miguel ya mismo termina la hamburguesa Las barras, las barras No sé por qué le dicen tortuga No sé por qué le dicen las tortugas Vamos, vamos Miguel, vamos Miguel 5 minutos y 37 segundos Vamos pues Bien, bien, bien Apóyelo Dale, dale Dale Miguel se va a llevar semana y media de trabajo Todavía tienes 9 minutos Miguel O sea para llevar el tiempo récord Ahí tienes todavía como 20 minutos Vamos Miguel, vamos 6 minutos 47 segundos Recién han pasado Ya casi se termina la hamburguesa Miguel Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo Vamos Miguel Vamos Miguel, 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 Miguel Una máquina Miguel Ya mismo se termina la hamburguesa Es loco ese man hoy ¿A dónde le entra tanta comida a este man? ¿A dónde se termina la hamburguesa O sea para la hamburguesa 8 minutos 8 minutos 8 minutos Vamos Miguel, vamos Si se lo lleva en 15 minutos Se lleva 150 Pero yo creo que se lo va a llevar en antes Recién van 8 8.40 Parece que la piraña no le queda ni en los talones Este man Está haciendo zapatier Está haciendo zapatier Todavía tienes hartísimo tiempo Miguel Recién van pasando 9 minutos 38 segundos Ya se terminó la hamburguesa Se fue la hamburguesa señores Vamos vamos 8 minutos 37 9 minutos 47 segundos Ya está Eso es pan comido Miguel Ya dale dale Que bestia este man Es por si acaso Es por si acaso Es por si acaso Miguel, Miguel Ya se fue el disco Vamos 10 minutos 50 segundos recién Este si es un récord Y ya viene el Toretto Ya viene el Toretto Este si ha sido un reto Vamos Miguel Usted puede Usted puede Métale Métale Tienes full tiempo todavía La piraña tiene un tiempo De 16 minutos 29 segundos Si tú logras hacer Antes de los 15 Mijos son 150 Pila Así logres el tiempo De la piraña Son 150 O sea así le ganas A la piraña Quiero decir Eso es Eso es Vamos esa barra Esos ánimos Esos ánimos Vamos que este man Es único Este man si se puede Si puede este man Cuidado Miguel Cuidado 12 minutos Miguel 12 minutos Son 25 minutos Para un récord Son 15 minutos Tienes que respirar Respira Respira Que no nos come El que tiene en la boca A dos minutos Y medio Del récord Mijin Yo le tengo Fe a este pana Yo le tengo Fe a este pana Vamos esa barra Esos ánimos Eso Belleza 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 Mayonesa Mijo Dale 13 minutos Mijo 13 minutos 17 13 minutos 18 Vamos Mijo Nadie Nadie Ha venido Aquí A Pique Rico Con esos ánimos Que usted Todos los retos Los ha ganado Este man Todos Todos Cuidado Mijo Cuidado No 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 Respira Respira Cuidado Que yo estoy Aquí Al frente Respira Respira ¿Qué le pasa? Lo que tiene la mano Lo que tiene la mano Y un Lo que tiene la mano Y un Es chorreño ¿Qué? No 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 Un minuto, mijo Un minuto para el récord Ahí te quedan 10 minutos todavía No te agaches Mijo 14 minutos 30 segundos Ya está, ya está, ya está, mijo Mijo, mijo Dale, 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 mijo Dale, dale Belleza, mayonesa Tiempo récord, tiempo récord Miguel, una máquina, Miguel Nadie, nadie, nadie Aún ha hecho ese tiempo Ni la piraña, nadie, nadie Ha hecho ese tiempo récord, mijo Felicidades, mire Siempre, siempre cumpliendo, ah Muchacho Cuarto récord ganado, ¿no? Claro, quinto Quinto reto ganado La parteria Rompecamisas, cerveceros Las alitas Con michelaya ¿Cuál te queda? El beso del diablo El beso del diablo Promete, promete Para la siguiente semana Vengo del beso del diablo ¡Belleza, mayonesa! Mi rey Mejora El mejor, el mejor El mejor ¡Belleza, mayonesa! ¡Belleza, mayonesa! ¡Belleza, mayonesa! ¡Belleza, mayonesa!